Siguiente información, una mujer fue asaltada rezando dentro de una parroquia aquí en el barrio Carlos Antonio López de Asunción, precisamente dentro de la iglesia Virgen de Fátima. Circuito Cerrado, mira, grabó el momento en que el supuesto autor llegó, cuando las dos señoras estaban rezando y con un estoque la amenazó constantemente y la señora no tuvo otra opción más que entregar, según al menos la denuncia, 600 mil guaraníes. Mira, terrible lo que pasó y lógicamente se realizó la denuncia, hay circuito cerrado y mediante ese circuito cerrado se pudo identificar al supuesto autor José Dolores Cáceres Cabañas, de 39 años de edad, con cuatro antecedentes, quien fue arrestado por policías de la Comisaría Segunda de Asunción en el barrio Tacumbú de Asunción y se pudo incaptar de su poder. Ahí estamos observando un estoque de fabricación casera, terrible, como 40 centímetros aproximadamente, teniendo en cuenta la hoja, la hoja blanca, imagínense. Y con ese estoque le apretó a la señora que estaba rezando dentro de la iglesia y le robó unos 600 mil guaraníes. No se pudo recuperar el dinero, lógicamente, ningún guaraní en este caso. Y ya el oratorio que ya tiene, de hecho la cámara por algo, Rodolfo, ahora ya hubo antes de él probablemente ahí. Sí, yo entiendo más bien que él, no sé si el joven, o sea, en este caso el presunto autor, llegó como para robar lo que estaba dentro de la iglesia o sabía perfectamente que esta señora estaba rezando. ¿Por qué digo esto? Porque se paró unos instantes, no es que directamente fue a buscar a la señora. Entró, miró, observó, bajó su botella, bajó incluso su botella, reflexionó unos minutos, unos segundos, por llamarlo de alguna manera y bueno, por lo visto no creyó conveniente rezar a la Virgen de Fátima, sino para él era más conveniente atacar a la señora. Lo otro. Sí, efectivamente, sí. Qué notable. Qué notable, terrible, mira el tema de sí. Porque hemos visto que incluso lugares, digamos, de culto que han sido asaltados, pero Feligresa, mira que rezaban, es una nueva modalidad. Sí, sí, efectivamente, mira, mira, y lo que se incautó de su poder, no, terrible, con este cuerpo, si con esto te llegan a clavar, no sé, como uno puede zafar así de sencillo, ¿verdad? Pero, para que hemos... La policía logró detenerlo. Sí, Joel Sacedo, su comisario, su jefe de la comisaría segunda. Esta persona ingresó, ingresó en el oratorio donde se encontraron dos personas, de mayor edad, donde, en un momento dado, con arma blanca en mano, bajo amenaza, la despoja de su pertenencia y no era en efectivo a una de las señoras. ¿Radicó la denuncia a la víctima? Efectivamente, es decir, la señora radicó la denuncia y, gracias a circuitos cerrados de la iglesia, se pudo identificar a esta persona y aprender en horas de la tarde-nocha. ¿En dónde fue la detención de la vía pública? La detención fue en la vía pública sobre la calle Urchicino y Virgen Guadalupe, barrio Tacumbú. ¿Incluso se incautó el arma, aparentemente? Se incautó el arma blanca a un estoque de 40 centímetros, aproximadamente. Así también esta persona cuenta con cuatro antecedentes por robo y robo agravado. ¿Se resistió en el momento de la detención? No, 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 prácticamente fue sorprendida en la vía pública. ¿Se pudo incatar algo como evidencia, digo, de dinero? El dinero en efectivo ya no tenía más en su poder, solamente el arma que utilizó para perpetrar el hecho.